Castigarán hasta con 10 años de cárcel a quien adultere bebidas alcohólicas, lo comentamos. López Obrador anunció acuerdo con Grupo México sobre el tramo ferroviario de Ferro Sur. Acuerdo, si se le puede llamar acuerdo, fue una trácala, fue un atraco, y le están pagando con 8 años más de una concesión X. Y no le van a dar ni un solo peso ahí a Grupo México. Ya viste, es un atraco, es un robo. En el 42 termina y le dan 8 años más. Pues, por eso, es un atraco. Para mí qué es lo que me roben así, que me den chance de batear 8 años. O sea, no que 8 años, más de 25 años que me den chance de estar bateando. Sí, pero el caso es que les quitaron una vida que tiene un valor de 9 mil 500 millones de pesos y no les pagaron absolutamente nada. O sea, tiene un valor que ya lo invirtieron como empresa, se las quitaron, les quitaron la concesión, y me dijeron, lo vamos a operar nosotros, y en este momento, pues, oye, pues págame lo que me debes de pagar. ¿Compense, Vela? No, te voy a pagar con estas vías que tienes por otro lado, pues te voy a dar 8 años más allá cuando todos ustedes estén muertos. Y no, pues sí, pero eso, ya saben, se empieza a largo plazo. Bueno, eso es lo que dice ahí el Entretodos.com.mx Estamos en Entretodos Digital, suscríbanse, Entretodos Digital en tu canal de YouTube, se lo recomendamos.